Ya está en Ecuador, una dulce tradición. Idulas S.A. Con el delicioso sabor a higo fresco, en conserva, nutritivo, saludable, contiene vitamina C, exquisito, con un alto contenido en calcio. Idulas S.A. Dulce de higo, acompañado con queso listo para su degustación. Mmm, delicioso. Un producto nacional, elaborado con las más altas condiciones de higiene en la provincia del Karchi. Idulas S.A. Dulce tradición, con la más exquisita receta tradicional. Idulas, el delicioso sabor ancestral ecuatoriano. El mejor dulce de higo, del Karchi para el mundo. Saborealo. Idulas S.A.